Uno está solo y espera, otro cree a su manera Otro ciego en su locura y otro que no vive en duras La ciudad de los ama y queda Uno quedó en el cuarenta, otro ya está del cuarenta Otro que la sabe todas y otro reza A toda hora la ciudad los ama y queda Los locos de Buenos Aires Latiendo por todas partes Llenando de sol la noche Con su fuerza, con su muerte Pasan sueltos por la vida Con su fuerza y fantasía Cuidado con esa gente No se sabe que se entiende Como enseña medicina en el tren Otro pasa saludando a quien Otro seguido amenazante Y otro tranquilo Y el ángel La ciudad de los ama y queda Uno hizo obra de teatro Otro con su flauta y su gato Otro poeta, periodista Y otro actor y oficinista La ciudad de los ama y queda Los locos de Buenos Aires Latiendo por todas partes Llenando de sol la noche Llenando de sol la noche Con su fuerza, con su muerte Pasan sueltos por la vida Con su fuerza y fantasía Cuidado con esa gente No se sabe que se entiende Los locos de Buenos Aires Los locos de Buenos Aires Latiendo por todas partes Cuidado con esa gente No se sabe que se entiende No se sabe que se entiende Los locos de Buenos Aires Latiendo por todas partes Cuidado con esa gente No se sabe que se entiende No se sabe que se entiende No se sabe que se entiende Gracias por eso Gracias por el campaneo Por su experiencia Bueno, muchas gracias Muchas gracias